Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, esta vez comenzamos con la nueva serie de programación en Python, estamos en el episodio 1, el primero de todos. Lo primero que tenéis que saber es que es Python. Python es un lenguaje de programación interpretado y además es un lenguaje backend. Y bueno, también soporta la programación orientada a objetos, a diferencia de por ejemplo HTML y CSS, es un lenguaje orientado al tema de cálculos y más bien funcionamiento. Y que sea un lenguaje interpretado, quiere decir que no es como un lenguaje compilado como C++ o C, lo que hace es interpretar un código, ese código que escribamos lo va a interpretar nuestra consola de Python que vais a ver ahora. Lo primero, Python se tiene que instalar, es un lenguaje de programación que vamos a tener que instalar. Lo primero que tenéis que hacer va a ser veniros a esta página de aquí, python.org, la vais a tener por supuesto en la descripción, vais a descargar, si podéis ver que pone Python 3.11. C, actualmente, esta es la versión más moderna. Antes de instalar cualquier cosa, vamos a crear una carpeta, ¿vale? Le damos a Windows más R para abrir esta ventana y vamos a abrir C, ¿vale? C dos puntos, abrimos C, vamos a Program Files o Archivos de Programa y vamos a crear aquí dentro una carpeta, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Pues básicamente para tener ordenada nuestra instalación. Aquí tengo mi carpeta de Python y aquí van a estar todas las versiones de Python que vais a tener en vuestro ordenador. Cada vez que vayáis a instalar una nueva versión de Python, lo ideal sería instalarla en esta carpeta. Vamos a copiar este path, ¿vale? Control C, perfecto. Vamos a abrir el instalador, ¿vale? Lo ejecutamos como administrador. Si os pide permiso os le dais a que sí. Y efectivamente, veis que aquí tengo todo. Bueno, de hecho, está mal ordenado esto. Directamente tengo aquí esto. New Folder. Se va a llamar Python 3.11. Continuar. Y ya estaría. Veis que dentro de mi carpeta Python tengo a su vez otra que se llama Python 3.11. Y aquí tengo mi versión de Python, ¿vale? Acordaros de cuando vayáis a instalar Python, darle a Instalación Custom. Y en Instalación Custom seleccionáis la ruta que os enseñé antes. Una vez instalado Python en la ruta correcta con las carpetas correctas, vamos a probar a abrir nuestra consola de Python. Busco Python, ¿vale? Y veis que me sale aquí. Veis que se me abre esta especie de terminal. Y aquí ya podríais colocar vuestro código Python, ¿vale? De momento no sabéis nada. Lo vamos a ir viendo ya con el tiempo. Otra forma de abrir nuestra consola de Python es mediante la CMD. Si pongo Python, ¿vale? Veis que se me abre aquí a la Microsoft Store, así que no tenemos que hacer esto. Tenemos que poner cd separado y aquí la ruta donde hemos instalado Python. Python 3.11. Esta ruta de aquí la copiamos. La metemos aquí en la terminal. Cd y la ruta. Pam. Y veis que aquí dentro tengo un archivo que se llama python.exe. Si yo ejecuto esto, si pongo python.exe, veis que acabo de ejecutar mi versión de Python. La versión 3.11. Y ahora, pues también puedo escribir código Python igual que antes, pero esta vez es de la CMD. Si quiero salir, pues ctrl-z y enter. Y veis que acabo de salir. Y bueno, esto era lo que os quería enseñar en este vídeo. Muy corto, la verdad. Solamente era para instalarlo. Ya tengo preparado lo del episodio 2, así que dentro de muy poquito tiempo vais a ver ya el episodio 2. Espero que os haya gustado este mini tutorial. Ya nos veremos en el próximo vídeo. Y chau.